Hemos hablado de las vacunas, ¿no? Y las vacunas nos prometen un futuro esperanzador, pero no mañana, no en 15 días, en un mes. Nos prometen un futuro esperanzador de protección contra el COVID-19 de acá a cuatro, seis meses. Esos cuatro, seis meses, vamos a seguir conviviendo con el COVID. Y entonces, si relajamos nuestras medidas, si bajamos la guardia, si nos confiamos, se van a aumentar los contagios, van a aumentar los hospitalizados y van a aumentar las personas que lamentablemente fallecen. Salimos protegidos cuando nos encontramos con personas desconocidas. Si vamos a ir a la tienda, si vamos a ir al mercado, si vamos a trasladarnos, salimos bien protegidos y respetamos, en la medida de lo posible, el distanciamiento social y el uso de mascarilla. ¿Sabe dónde hemos estado fallando? En el último mes, en que hemos generado un exceso de confianza en las reuniones con gente de nuestro entorno, con los amigos, con los vecinos, con nuestros familiares. Entonces, ahí es donde hemos bajado la guardia. No lo digo yo, lo dicen los estudios de expertos en el tema. Y es ahí donde tenemos que nuevamente ajustar nuestras medidas. Por favor, señores, señoras, jóvenes, niños. Depende de nosotros, porque lo grave de esta enfermedad, que igual te contagia un desconocido, que una persona que tú quieres, puede que la persona que más quieras en esta vida sea la que te contagia. Eso es lo grave. Cuando hablaba el premier en su presentación en el Congreso, que esta es una guerra, sí, pues es una guerra diferente, es una guerra atípica. En una guerra normal y convencional, tú sabes dónde está tu enemigo. Aquí tú no sabes dónde viene el enemigo. El enemigo puede venir en la persona que tú más quieres, que está con el virus, y que con un beso lleno de amor, con un abrazo fraterno, te está contagiando el virus.